El cerro hacia el valle pasaba cantando con un aire alegre en el corazón Y en cada cantina paraba el caballo Nomás un vistazo y un trago de ron Y luego salía y al montar gritaba La quiero a lo macho con buena intención Mientras que en el rancho las cosas cambiaban La ingrata otro hombre le daba su amor Música Los tiempos pasaron y un día como todos bajó a visitarla y no la encontró Y en un mar de angustia echó a recordarla Tomó su caballo y nunca volvió Hoy va por el mundo tomando y llorando Borrando las huellas que aquella dejó Ya solo le queda cuidar su caballo Y echar tierra al nombre De aquel mal amor Y en un mar de angustia echó a recordarla